Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de miércoles. Voy a iniciar presentando estas imágenes satelitales porque estamos con el ojo puesto, la lupa bien puesta sobre toda esta zona de inestabilidad que está al norte de Panamá y al este de Honduras y Nicaragua. ¿Por qué? Por la posibilidad que se forme ahí una depresión tropical al menos. Ya está formándose un disturbio y este sistema más el descenso de un frente frío nos va a dejar abundantes lluvias y el incremento comienza a partir de esta tarde y noche. Pueden ver las proyecciones que tenemos justamente a las zonas grises y buena parte del territorio nacional comenzará a recibir lluvias intensificándose para el día jueves, aún más para el viernes y hacia el fin de semana. Aquí vemos la rotación, casi un giro centroamericano que nos produce esta baja presión que puede pasar a una depresión y aunque no se desarrollara ya con esa circulación que está haciendo, estará ingresando humedad al territorio hondureño y en complicidad con el frente frío que desciende también en su parte delantera con abundante lluvia. Entonces ambos fenómenos pues comienzan a tener una incidencia fuerte en la costa norte, oriental y así gradualmente en el resto del territorio. Ustedes pueden ver cómo tenemos inestabilidad llegando desde la parte norte y la que asciende desde el Pacífico y el Caribe producto de este fenómeno que ya está tomando un poco de forma. Aquí tenemos otras imágenes y todas estas zonas verdes que ustedes ven son zonas que van a reportar lluvias, es decir, todo el mismo centroamericano, parte de México y aquí la posibilidad que el sistema el día sábado se encuentre al norte, específicamente del departamento de Cortés, aportando abundante, humedad y algunos vientos asociados. 1.5 metros la altura máxima del oleaje en el litoral Caribe, un poquito elevada, digna de tomar precaución o motivo para tomar precaución, 2.2 metros a la salida del Golfo de Fonseca, mientras las temperaturas pues las tendremos en la costa norte de 28, agradables por esa humedad que les estoy anunciando, van hasta 31 en el occidente, pero solamente en Santa Bárbara se quedarán en 28, 26 en el resto, 27 aquí en el centro, 32 en el sur, entre 29 y 30 sobre la región oriental. Y cierro con esta, que es una alerta máxima que ha emitido la NOA, que es la agencia que vigila tanto la atmósfera como los océanos y pues ha detectado una ola marina cálida extrema y la alerta que ha emitido es 5, que es la máxima, porque justamente donde está, donde se ubica, en el Caribe oriental, pues va a matar ahí toda vida marina lastimosamente. La alerta también se extiende hacia Centroamérica y podríamos sufrir el blanqueamiento y hasta la muerte de nuestros corales. Así que atención con esta alerta, no es juego, estamos sufriendo un calentamiento extremo de nuestro planeta y esta es parte de las consecuencias. Cuidado mucho.